regresaron al país y para cumplir con las pautas sanitarias comenzaron a realizar la cuarentena en una quinta, muy cerca de Rosario, todos los jugadores de la selección argentina, las dos duplas, para respetar las normas impuestas por el país. Julián, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿cómo surgió esta idea de concentrarse y hacer la cuarentena en los cuatro jugadores que tuvieron en Perú? Bueno, la verdad que la decisión fue un poco consensuada con el cuerpo técnico. Mientras estuvimos en el Sudamericano en Perú ya empezamos a ver que se venía un poco complicada la mano con el tema este del coronavirus, con el tema de también la cuarentena que correspondía a nosotros. También muchos de los que, tres de los chicos que conformamos la selección, no somos acá a Rosario. Bueno, Nico, incluso también ninguno quería tampoco volverse a su casa para no poner en riesgo a nuestros familiares. Estuvimos en aeropuerto internacional, estuvimos en un hotel que era internacional también, que había presencia de europeos y de yanquis y bueno, no queríamos poner a nuestra familia a un posible peligro y empezamos a charlar la idea de la quinta. Acá empezó, la realidad es que empezó medio como un chiste después cuando estábamos viajando para allá y fue tomando forma y el cuerpo técnico también agarró la batuta con el tema y se hicieron cargo de todo y bueno, armaron la estructura acá para que nos podamos quedar. Julián, alquilaron una quinta, la condicionaron con gimnasio, pelotas, comidas y ahí iban a estar durante 15 días. Exactamente, en realidad no la alquilamos, la quinta pertenece a la familia de Nico, ellos tienen como esta casa de semana, digamos, con un quincho, claro, ahí con parrilla, bueno, tiene todo, la realidad es que tiene camas, también es una casa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tiene todas las comodidades, Nico ya había decidido venirse para acá y bueno, lo que sí, el papá de él y junto con el cuerpo técnico decidieron armar la estructura para que podamos ver dos. Juli, ¿y cómo se van repartiendo los roles? ¿Llevan un día? ¿Les quedan 14? No, en realidad es el tercer día ya. Ah, el tercer día ya. Sí, no, pero la verdad es que lo vamos llevando bien, al mediodía cocina uno y daba el otro, a la noche los otros dos se encargan de esa tarea y la realidad también es que la casa está súper cómoda, así que tenemos un montón de actividad para hacer, mirá, ahí, no sé si ustedes me ven ahí o no. Sí, 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 dale, a ver, mirá, campeonato de play. Bueno, estamos jugando Fortnite los chicos y bueno, Nico en este momento es una parrilla, así que nada, tenemos entretenimiento, un montón de cosas para hacer, guitarra, mete gol, ping pong, todo, así que estamos 10 puntos, nos entretenemos, nos divertimos un montón, sí, la realidad también es que extrañamos a nuestra familia, porque no la pudimos ver y no pudimos estar con ella. Bueno, entendemos también que de alguna manera lo que estamos haciendo es parte de nuestro trabajo y va acorde a los objetivos que tenemos. Primero el compromiso de la cuarentena y después el compromiso también con el deporte mismo y el de seguir entrenando sin perder el ritmo. Claro que sí, uno quiere ser optimista, quiere que esto pase rápidamente y ustedes también, porque tienen en la cabeza el preolímpico y la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos que hasta el momento no se han suspendido y bueno, esperemos que se vaya esto pronto y que se puedan disputar y que tengamos un entrerriano en la cita mundial más importante que tiene el deporte. Sí, ojalá, ojalá, nosotros la verdad que tenemos todas las energías puestas en eso, en el preolímpico, en la posible clasificación a Tokio, estamos muy entusiasmados con el tema, estas acciones que estamos haciendo acá son parte de ese mismo entusiasmo. La realidad es que esto que estamos haciendo acá no existe ningún manual de preparación física, ni entendimiento, solamente fue una idea que fue surgiendo y que fue adaptada a los objetivos que nosotros tenemos para entrar a un Juego Olímpico hay que hacer las cosas bien y hasta creemos que es una manera de hacer las cosas bien. Entonces, bueno, va un poco acorde a eso.